Es el año 1986 y surge el primer BMW M3, un carro emblemático de la serie Performance de la marca Bavara. Diseñado para ser una máquina de alto performance en una versión llamada M3, se ha convertido en el vehículo más emblemático de las marcas alemanas, pasando por diferentes generaciones, desde el E30, E36, E46, después el E90, y bueno, en esta hubo una variación ya que eran E90, E92 y E93, dependiendo si eran el coupé, el cuatro puertas o inclusive el convertible, y así llegando al F80 que es el actual modelo hoy en día. Durante muchos años, el M3 ha sido considerado de los modelos más temidos entre los autos deportivos, conocidos generalmente por su motor 6 cilindros en línea y generando una gran potencia incluso en sus primeros modelos. Se podría decir que la única excepción fue el E90 o el E92, donde se manejó por primera vez un V8 y que aparentemente no funcionó mucho para la marca, ya que no sonaba como el clásico motor 6 cilindros en línea, y esto seguramente forzó a la marca Bávara a hacer un pequeño paso hacia atrás y regresar de vuelta a los motores 6 cilindros en línea. Sin embargo, en esta última generación, además de este tipo de motor, se agregaron dos turbos para compensar aún más la capacidad de este magnífico alto. M3 Gracias por ver el video. Algunos dicen que jugar con carritos es de niños chiquitos, pero a mi me gusta jugar con juguetes de niño grande. El día de hoy tengo un M4, les puse mi nuevo M4 que está padrísimo. Siempre se pueden cumplir los anunciados, pero el día de hoy no solamente tengo que hacerles este M4, sino vamos a contarles el día de hoy acerca de estos dos autos, un M3 y un M4 de los F80 y F82. Vamos a aprender un poco acerca de las diferencias entre el M3 y el M4 banda. Obviamente el primer detalle que vemos cada que vemos una diferencia entre un M3 y un M4 es dos contra cuatro puertas banda. Pero antes de eso señores, dicen por ahí los alemanes que la letra M es la letra más poderosa en este planeta. El día de hoy vamos a comprobarlo con el M3 y M4 aquí presentes, ambos en el mismo color. Y vamos a probarlo chavos. Pues banda vamos a probar primero el M4, es el dos puertas del coupé. Y vamos a probarlo, es tu compañero amigo Pepe. ¿Qué onda güey? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Amigo a todos los amigos del Ganker. Bien, entonces, aparte que Pepe también es suscriptor chavos, pero seguridad primero banda. Ok, lo primero que se siente al subirte a este carro. Güey. El sonido increíble de este motor, es un S65, es un motor de seis cilindros en línea con dos turbos. Básicamente, si nos ponemos a pensar en lo que ha sido la esencia de BMW por los años, es que regresamos a los inicios donde eran seis cilindros en línea. Anteriormente, la generación pasada del M3, E90 y E92, eran ocho cilindros. El día de hoy estamos probando de vuelta a sus inicios. La verdad es que incluso estando aquí en el centro de Copiloto, se siente impresionante este carro, chavos. El M4, como ustedes bien saben, es un carro que, es que la acústica está impresionante. Además de que esta versión, ustedes ya la vieron en un video pasado, tiene un escape Acrapovic completo. Fíjate, tiene un Mid-Pipe de otra marca, un Active Auto Work, porque el escape de Acrapovic, aunque viene todo de titanio, tiene resonador a la mitad. Entonces, hace que el sonido, pues, cambie un poquito. Y bueno, personalmente, una de las pocas cosas que no me gustan de mi carro era eso, el sonido stock del carro. Se me hacía que sonaba como, como Civic, como un Honda. Pues bueno, fue lo primero que le quise cambiar. Y estuve leyendo, investigando. Decía que el Acrapovic le daba un sonido muy bonito, sin alterar tanto, sin hacerlo demasiado ruidoso. Porque yo antes tenía un 2.35 y lo tenía con tubería directa y cuando salía en la casa, en las mañanas, los vecinos se quejaban. Culpable. Exactamente, entonces quería algo que cambiara el sonido, pero que no hiciera que perdiera esa esencia de alemán. Claro, eso es lo importante. Ahora, sabemos perfectamente que un M equivale a un carro que entre semana puedas llevar a tus hijos a la escuela. Un vehículo Coupé que no hay tanta necesidad. ¡Oh, my God! ¡Ese sonido! ¡Güey! Increíble, chavos. Ahora, siendo el M4, es el vehículo ideal para quien le gusta andar de diario, muy tranquilo. No sé, tú ir a la oficina, llegar a trabajar o donde te desarrolles, tu día a día. Pero el fin de semana puede llevar tu auto a la pista. O sea, ese es el verdadero significado de un M. Siendo el M4, es un vehículo que viene completamente equipado para ello. Balance 50-50, motores cilindros biturbo, transmisión de doble embrague. Ahora, ojo, hay algo que se critica un poco y es verdaderamente quizá por un poquito de desconocimiento de este tipo de transmisiones. La transmisión de doble embrague, mi estimado Pepe, ¿te gusta o no te gusta? Sí me gusta, pero hay que saberla. Bueno, al principio te tardas un poquito a acostumbrarte. Ajá. Sobre todo al traerlo en un manejo Sport, cada vez que bueno, tiene diferentes modos. Sí. Ahorita lo traigo justamente en todo el Sport Plus y con las paletas activado. Ok. Si andas en la calle y no vas muy rápido, el carro se tiende a jalonear demasiado y es un jaloneo feo. Sí. Pero es muy cierto, la transmisión de doble embrague, incluso la de mi carro la trae. Mucha gente piensa que es un automático más y la verdad es que no. Es una transmisión muy deportiva por algo los M4, los M5, los M6, GTR, bueno, you name it. O sea, cualquiera. Hoy en día están saliendo con transmisiones así en lugar de la opción de transmisiones manuales. Ahora, yo soy un purista y aunque me gusta más la transmisión manual, mi carro la elegí con la transmisión doble embrague para probarla. Por lo menos una vez en la vida tenía que probarla y en verdad a mí sí me gustó. Y tiene razón, sí son cajas que apenas están como bajo desarrollo. Creo que la tecnología sigue en pañales, pero vale mucho la pena. Cuando pasas un tope o algo así, siéntese. Sí, sí, realmente el modo Sport no está hecho para ciudad completamente. Ajá, pero al tenerlo en la pista o ya cuando tienes un, por ejemplo, lo sacas a carretera y se siente la diferencia contra una caja de... Automática común. Ajá. Hay un güey a media calle, qué pedo con este compa. Ahora, Pepe, antes de terminar con esta prueba, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Qué es? Dame tres cosas que no te gustan en tu carro, güey. Del M4, no vaya, en general. Una era el sonido del escape stock, que era algo que de verdad no toleré. O sea, compré este carro y dije, no, o sea, ¿cómo puede ser que un carro de este precio, de este segmento, tenga un sonido así en el escape? Ajá. Pero pues le cambiamos el escape y se arregló. Fácil. Y prácticamente fue lo único que no me gustó. Yo soy un aficionado totalmente de los BMWs. ¿Qué era? Este, a mí se me hace que tiene un manejo excelente y sobre todo un manejo excelente para el diario. Sí. Porque muchas veces ya carros de este segmento son carros solamente enfocados totalmente a la pista, que son muy duros, que son brincones. Pero la verdad es que este es un excelente carro para el diario. Y cuando necesitas la potencia, ahí está. Y cuando necesitas andar tranquilo, puedes estar muy al gusto. Sí, yo creo que yo también me estoy totalmente de acuerdo contigo en que la marca escuchó a los clientes, escuchó a los fans y decidieron que era muy cierto la dureza en los primeros carros. Sobre todo como los E46, en los E90 eran carros durísimos en el manejo. A partir de esta generación de F80s, inclusive con algunos E82, también hubo ahí una buena mejora. O sea, dieron un perfil un poco más calle-pista, más que pista-calle, a pesar de que suene un poco trillada el asunto. Pero bueno, es el M4, chavos. Una besota y estoy enamorado. Bueno, no voy a gustar tampoco tanto el carro porque si lo choco sería algo bastante malo. Pero. Ah, bien. Ok. Oh, my God, el torque es impresionante. Es cierto, hay una ligera sensación de empuje extra en cada cambio, en cada marcha. Un empuje adicional bastante fuerte. Que ahorita no se siente tanto, pero una vez que apagas los sistemas de tracción, digo, ahorita no los vamos a apagar porque estamos... No, 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 porque eso hoy no va a ser con esto todavía. ¿Dónde sientes la curva de torque más fuerte? ¿Dónde sientes el cambio ideal, el óptimo en este carro? Pues todavía no sabría decirte. Ok. Vamos a ver. Un poco de turbolag normal, realmente. Mira que los cambios sienten impresionantes, güey. Definitivamente este carro es mucho más potente que el CD1 modificado. O sea, no hay duda. Ni con el N54 ni con el N55. Este es verdaderamente un bólido. M4, chavos. Me gustó bastante. Y bueno, chavos, ahí tienen la prueba de manejo del M4. La verdad es que es un auto muy dinámico, un auto bastante ideal. Si eres una persona soltero, si eres un soltero y quieres un auto deportivo para calle y para piscina, ahí está el M4 es el coche ideal para ti. Pero ahora, cambiando un poco la cara de la moneda, el M3. El M3 siendo el mismo motor, básicamente lo mismo, salvo dos puertas más. Tenemos el M3, que es un carro cuando tengas a tu familia listo para divertirse. Bueno, chavos, como pueden ver, ahora vamos al M3. Vamos a subirnos. Ok, estoy con el buen amigo Rafa. ¿Qué hora, mi Rafa? ¿Cómo andas? A ver, ¿en qué? ¿Todo chido? M3, mi estimado Rafa. ¿Te gusta o no te gusta? Así, hablando así en plata pura, güey. Del M4 que está a un lado de nosotros, a tu M3. ¿Cuál te gusta más? M3. Sí. Porque, pues, como que lo veo más ensanchado. Sí. Buen puto. Me gusta más en cuatro puertas. Es un plus que le da para... Los amigos, la familia. Me gusta más gente cómodamente. Claro. Definitivamente es el plus y... Uy, güey. Mismo motor. Es un S65. Seis cilindros, dos turbos. El torque impresionante. Estos son monstruos de torque, güey. Son monstruos increíbles de torque. Increíble de torque, perdón. En general, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del M3, mi estimado Rafa? Lo que más me gusta, yo creo que es el manejo que tiene. Y lo que no me agrada es que no tiene mucha tracción. ¿Sí? No, se agarra nada. Sí, claro. Y muchos dirían inmediatamente, bueno, cambiarle llantas. Pero aún así, chavos, recuerden que unas llantas, mientras más deportivas sean, o inclusive para más drag, una, son menos para ciudad. Y dos, su treadwear o su compuesto químico de las llantas, mientras más deportivas, son más blandas. Por ende, tienden a durar mucho menos. Y créanme, ya cuentan con unas... Me parece que es un Continental Sport Contact. Es un Continental Sport Contact de fábrica. Lo cual, a fin de cuentas, ya son de por sí muy deportivas. Pero aún así, es un monstruo de torque, lo creo completamente. Ahorita que probamos el M4. Este carro, pues, como lo dicen, está hecho para que te diviertas. Así es. Para que lo traigas. Ahora, definitivamente, el M3 y el M4, como ya lo dije anteriormente, lo vuelvo a repetir. Es un carro que está pensado, porque la M es lo que representa. Un vehículo donde tú puedas ir a tu oficina, a tu trabajo. Es un vehículo que está pensado para que tú puedas hacer tus actividades diarias, sin ningún problema. Y, a su vez, el fin de semana, llevarte tu M3... Al track. Al track, así tal cual. Entonces, definitivamente, me gusta mucho esta marca. Me gusta mucho este auto. No hay como sentir la potencia en estos autos, ¿verdad, chavos? ¿Qué modificaciones te hacen en tu carro, güey? ¿Qué le has metido a este M3, en particular? Traigo Intake. Ajá. Dump pipe. Ok. Y la Repro JB. La JB4. O sea, la misma que traemos en el Dimmer, en el Serie A1, chavos. También está instalada en este carro. Muy buen, muy recomendada. Sobre todo porque tiene la opción de autoajuste. Tiene mapas ajustables sobre la marcha. Así que es un auto bastante dinámico. Y aumentarle el caballaje, aumentarle la capacidad de este motor todavía aún más a sus límites. Es increíble, chavos. Ok. Bueno, chavos, ahí tienen M3 y M4, pero la pregunta del día de hoy. ¿Cuál correrá más? Obviamente es el mismo motor, pero cada quien ha hecho sus propias modificaciones a sus carros. El día de hoy vamos a probarlo. Ok, chavos. Entonces viene el jale M3 contra M4. Ambos carros traen copilotos, o sea, va a ser como el mismo balance de peso. Entonces va a ser como parejo el asunto. La diferencia está en que este M3 está reprogramado y el M4, bueno, también trae lo suyo. Pero vamos a ver si hay diferencia o no en este jale, chavos. M4cte M5 ¡Gracias! Ok, chavos, ya como un plus, le vamos a dar al M3 contra el Beamer, chavos. Ok, güey, ¿quién pita? ¿Yo? Ok. Ok, chavos, pues con esto vamos a dejar el video del día de hoy, espero que les haya gustado. A mí me encantó, en verdad, con toda la pasión del mundo, haber grabado super video el día de hoy, chavos, M3 y M4 acá atrás. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el video, espero que les haya gustado, recuerden comentar, dejen su super like, denle un chingadazo al botón de like. Vamos para el siguiente video, yo fui Ganky, cuídense mis videos automatas. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!